todas a todos los que nos ven a través de del canal de comunicación social del Senado de la República y además a través de las redes de Facebook de su servidor. Hoy es trece de febrero, estamos llegando ya a la primera quincena del segundo mes del año, hay que seguir apretando el paso para mejorar nuestra situación económica, social, que requerimos forzosamente porque debemos de aspirar siempre a mejorar nuestras condiciones y que la familia esté mejor, nuestra empresa, el negocio, etcétera. Bien, hay una noticia que la verdad toda la semana pasada ha estado llenando los medios de comunicación y que verdaderamente es una tragedia, lo que pasó en Turquía y en Siria, un terremoto de magnitudes muy grandes y que ha llevado a estos países a tener un registro de más de treinta y cuatro mil muertos y miles de desaparecidos y decenas de miles de heridos, la verdad que es una tragedia para para estos dos países y que debemos de procurar apoyar todos a estos a estos países con apoyo económico o en víveres para que eh puedan restablecerse los que hemos vivido tragedias como terremotos, inundaciones o azote de ciclones, sabemos lo que es verdaderamente este tipo de accidentes, pero este ha sido mucho mayor por la cantidad de vidas que se ha llevado y la cantidad de heridos y desaparecidos eh muy muy alta las cifras así que todos debemos de apoyar con un granito de arena todo sirve y entre toda la tragedia la verdad es que también han surgido algunos videos donde se ven los rescates de niños de bebés recién nacidos uno todavía con el cordón umbilical unido a la madre que tuvieron que cortarle el cordón umbilical y el niño eh estaba vivo aunque la mamá falleció y así se dan eh notas que verdaderamente nos dan alegría de toda la tragedia hay muchos niños muchos bebés que se están salvando gracias a Dios y gracias al apoyo de de países como México hay que resaltar lo que nuestro país mandó un grupo importante de gente que saben eh rescatar en terremotos a personas con sus perros también mandó gente china a Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, hasta lo que tengo Italia, así que muchos países se han sumado al rescate de víctimas en Turquía, principalmente en Siria, desafortunadamente porque hay guerra interna en ese país es difícil que puedan llegar apoyos porque nadie les garantiza la seguridad a las personas que quieran ayudar. Bueno, esto es lo eh la verdad que todos ayudar a Turquía y a Siria y pedir a Dios que los siga ayudando que les vaya lo mejor posible toda esa reconstrucción va a costar mucho tiempo y mucho dinero. Bueno, en a nivel nacional en esta semana pasada presenté una iniciativa de ley que es importante porque muchísimas gente muchísima gente se operan cirugías estéticas, reconstructivas, cirugías plásticas, se se realizan en el país muchísimo, pero hay un problema. Muchas de las personas que ofrecen este tipo de cirugías no están preparados, no están certificados para hacer este tipo de operaciones o cirugías, a veces ni siquiera cuentan con instalaciones adecuadas para garantizar la la salud de la persona o una emergencia, así que es importante que el gobierno regule este tipo de operaciones porque cada vez son más, inclusive vienen ciudadanos extranjeros a operarse a México porque aquí es más barato operarse, aquí es más eh más económico el costo de estas operaciones, así que somos eh un país que está teniendo un turismo eh de salud, de reconstrucción plástica, de reconstrucción estética y bueno tenemos que garantizarle tanto a nuestros eh nuestros y nuestras ciudadanas mexicanas garantizar la salud al igual que a los extranjeros porque se tiene un registro de que una de cada diez operaciones que se realizan en México una nada más está hecha por especialistas. ¿Cuál es la diferencia? Pues un doctor especialista en cirugía plástica reconstructiva lleva un estudio de siete a diez años para poder realizar estos estas operaciones y las otras nueve personas pues con un diplomado, con un curso rápido, un curso hasta por correspondencia están haciendo este tipo de operaciones poniendo en riesgo la seguridad, la vida de los pacientes. Así que sobre esto eh se trató esta iniciativa que esperamos que pueda eh ser atendida debidamente por los senadores y diputados y podamos regular este tipo de operaciones que ponen en riesgo la vida de las personas. Bueno, por otro lado, la inflación en México sigue a la alza, no se ha podido controlar y Banco de México incrementó nuevamente punto cinco por ciento la tasa de interés ya llegó al once por ciento la tasa de interés interbancaria que se llama una tasa de referencia lo cual nos está indicando que bueno la inflación no cede oficialmente hay un incremento del siete punto nueve por ciento sin embargo esa es la información oficial ustedes saben que los que estamos viviendo la vida diaria cuánto cuestan las cosas la verdad es que la inflación nos está pegando muchísimo en el poder de compra que tiene el dinero cada vez el dinero vale menos y también por qué se suben las tasas de interés bueno pues para tratar de retener capitales que se depositan aquí en México para ganar la renta del dinero y que si no subes la tasa de interés pues ese dinero se va a ir a otros países emergentes esto obviamente nos va a llevar a que los créditos personales y créditos empresariales suban sus costos así que todos aquellos que acostumbran a financiarse con tarjeta de crédito hay que pagar el saldo al final de mes no se financien con interés caro porque si no no van a poder salir adelante ante todo esto el presidente dice que no pasa nada que todo está bien en México bueno pues posiblemente para él esté bien pero la mayoría de los ciudadanos están padeciendo la alta inflación y la pérdida del poder adquisitivo que en estos últimos 18 meses se ha desatado en el mundo pero en nuestro país pues nos golpea aún más y ya que tocamos al presidente lópez obrador la verdad es que no coincido a como muchos no podemos coincidir la visita del presidente de cuba miguel díaz canel el cual pues tuvo una visita de pues yo considero de cortesía con el presidente lópez obrador y en esa visita el presidente le otorgó la medalla águila azteca que es la más alta distinción que puede dar nuestro país a extranjeros argumenta el presidente lópez obrador que por los servicios prestados en cuestiones de salud no sé si son los 500 médicos que mandó cuba que estamos pagando y que pagamos bastante caro por cierto o si la vacuna una vacuna que en cuba se realizó para el para el covid no sé si estos son los servicios que ha prestado cuba o que otros servicios ha prestado pero la verdad es que debemos tener cuidado como país inclusive el presidente de a quien está otorgando esta alta distinción dice por servicios prominentes a la nación entonces yo por la verdad que no sé qué tanto ha hecho cuba por nosotros valiera la pena que nos lo explicara para ver si lo entendemos pero personas que están gobernando como dictadores en países diferentes como cuba venezuela nicaragua nuestro país debe de mantener una resistencia no nos peleemos pero tampoco les estemos reconociendo porque significaría para los ciudadanos de cuba el que le reconozcamos los mexicanos algo a miguel de azcanel es como estar avalando la dictadura es como estar avalando lo mal que están esos países en en sus vidas por eso es que no estoy de acuerdo con ese reconocimiento que le están dando pues como es como estarlo promoviendo sí y la verdad es que concluyendo este tema si tan buenas son las dictaduras como la de cuba venezuela y nicaragua yo preguntaría por qué huye la gente de esos países hacia estados unidos mexicanos y y gringos no no vivimos a cuba venezuela o nicaragua para buscar un mejor estilo de vida vamos a estados unidos o canadá entonces le digo esta es la mejor muestra de que estos países no están bien cuando sus ciudadanos tienen que salir me refiero a cuba nicaragua y venezuela sus ciudadanos tienen que salir huyendo de sus países por la presión del gobierno y además por la mala economía por otro lado a pesar de que se ha comentado que las casetas de peaje no iban a subir de precio a partir de febrero incrementaron su precio la mayoría de las casetas otras más lo van a hacer en marzo y pues es obvio que si sube el costo de los peajes de las casetas se van a incrementar también los precios del transporte público y del transporte de carga esto obviamente seguirá presionando los precios para transporte público y de carga y también para los que salen de vacaciones o bien como los que aquí en tabasco que tenemos que ir de villermosa macuspana y pasar una caseta pues esta debe de subir su precio o ya subió va a subir porque ya pasamos para allá y no han subido pero va a subir de 24 a 26 pesos seguramente en marzo bien esta semana también ha dado muchas vueltas el vídeo o vídeos donde gente cercana a la gobernadora de campeche laida sansores muy cercana a ella pues aparecen recibiendo fajos de dinero así como el ayudante del de un senador de hace no sé cuántos años se le tomaron vídeos donde estaba recibiendo dinero bueno pues también gente cercana a laida sansores con fajos de billetes de 500 pesos aparecen sin embargo parece que todo depende de del cristal con que se mire o todo depende cómo lo queremos juzgar cuando lo vemos o cuando el gobierno actual ve que otros funcionarios aparecen con fajos de billetes dicen que es corrupción que son los moches cuando aparecen los funcionarios de morena entonces dicen que son para apoyos a la población que son colaboraciones de gente entonces la verdad es que estar justificando lo mismo pero de manera distinta da mucho que pensar y aquí aparecen no son gente cualquiera aparece un señor que se llama raúl pozos es el actual secretario de educación pública de laida sansores ex dirigente del pri por cierto y que fue operador político de laida en las pasadas elecciones también aparece un señor llamado armando toledo que es el actual jefe de la oficina de laida sansores entonces pues la verdad que tan cercano sus colaboradores que tiene que decir laida sansores al respecto muy poco y que se la vayamos a creer pues eso menos verdad y resulta que estos dineros parece que se los dio el ex gobernador carlos miguel aiza gonzález ex gobernador de campeche parece que el ex gobernador apoyó la campaña de la ida por lo que se aprecia ya él por cierto por perder campeche por entregar a su hijo que era diputado federal del pri a morena pues lo premiaron con la embajada en la república dominica dominicana esto es seguir fomentando la corrupción en nuestro país desde el gobierno federal mal verdaderamente que esto ocurra y no tiene explicación y ojalá a estas personas también se les abran procesos penales investigaciones para que digan de dónde salió el dinero y qué hicieron con él posiblemente haya sido para compra del voto para moches de otras personas en fin para lo mismo que utilizaron los que han acusado pues para lo mismo lo utilizó laida sansores y sus colaboradores una nota de la violencia en nuestro país sigue creciendo ya vamos en ciento cuarenta y seis mil doscientos treinta y cuatro homicidios en estos tiempos del presidente lópez obrador con peña nieto en su sexenio fueron ciento cincuenta y seis mil la verdad es que nuestro país en vez de mejorar vamos incrementando la violencia y no se ve para cuando vayamos a a poder mejorar esta situación sólo sabemos que se reúne todos los días a las cinco de la mañana con su comité de seguridad pero pues la verdad que uno se pregunta para qué se reúne si no vemos resultados positivos en que baje la delincuencia y la violencia en nuestro país y ya la única explicación que da el presidente es que dice que son problemas que le heredaron y si él va a dejar más muertos que peña nieto entonces qué va a decir el próximo presidente pues que no puede resolver el problema porque se lo heredaron entonces no resuelven nada los presidentes porque todo es heredado y se supone que votamos por ellos para que vengan a resolver los problemas del país no para que se vengan a auto justificar de su incapacidad para resolver los problemas así que nuestro nuestros ciudadanos ciudadanas deben de poner atención en esto y buscar gente que sí ayude a resolver los problemas así están muchos gobernadores y muchos alcaldes todos llegan a culpar al anterior y seguimos en las mismas no así no vamos a mejorar en este país y en esto de la delincuencia ahí tiene el presidente lópez obrador una sección en su mañanera donde todos los días habla de genaro garcía luna quien fuera secretario de seguridad pública en el gobierno de felipe calderón hinojosa hay un juicio que le están siguiendo por narcotráfico a genaro garcía luna hasta el momento según los que saben dicen bueno pues son puros dichos puros testigos de oídas que dicen que lo vieron pero pues no hay ningún nada que pueda realmente comprobar esos testimonios así que está muy débil la las acusaciones contra genaro garcía luna alguien me decía bueno es que ni modo que pidan factura o pidan comprobante del dinero que se dan entre los delincuentes y funcionarios públicos eso es cierto pero también hay que tener algo sólido para comprobar de que lo que se vio o lo que se oyó pues es cierto si no es chisme y bueno aquí en eeuu lo están juzgando por narcotráfico si es cierto que se robó mucho dinero entonces tendríamos que juzgarlo en méxico por enriquecimiento ilícito y ya deberían haber abierto una investigación en méxico no esperen a que eeuu haga las cosas porque si de allá sale libre por falta de pruebas contundentes o no culpable como le llaman bueno pues entonces vamos a estar en serios problemas en ridículo que no se le ha hecho nada a genaro garcía luna después de que lo están desacreditando a él y a felipe calderón hinojosa este porque el presidente festeja en las mañaneras este juicio contra garcía luna y a felipe calderón todo esto está está mal que se esté festejando tanto cuando son solamente investigaciones y yo me preguntaría si así estuvo el gobierno de felipe calderón y genaro garcía luna cómo va a estar juzgado el actual gobierno donde vemos que ha aumentado la delincuencia han aumentado los asesinatos hasta aumentan las remesas de dinero cada mes de manera ilógica cómo estará juzgado posteriormente estos gobiernos quién sabe pero no es para festejar que estemos tan mal que haya tanta delincuencia que haya tanta impunidad y que la violencia y la delincuencia sigue incrementándose en nuestro país bueno aquí en tabasco ya vamos a pasar al tema de tabasco tuvimos la visita del presidente lópez obrador ayer domingo donde básicamente oficialmente vino a evaluar a puerta cerrada cómo van las sucursales del bienestar ese fue el argumento de a qué vino el presidente en algunos vídeos se ve que hay muchas quejas muchos reclamos de las personas por la falta de eficiencia por la falta de atención de funcionarios públicos de tabasco en fin pero la semana pasada lo comentamos aquí los dos mil setecientos bancos del bienestar dijo el presidente lópez obrador hace tres años que iban a costar diez mil millones de pesos o sea que iban a costar como tres millones setecientos mil pesos cada sucursal sin embargo el informe oficial ya es que las dos mil setecientas sucursales nos van a costar no diez mil millones de pesos ciento cuarenta y seis mil millones de pesos o sea se ha incrementado quince veces más el valor nos va a costar en vez de tres millones setecientos mil cada sucursal nos están costando cincuenta y siete millones de pesos la verdad es que esto es un escándalo yo no sé esos banquitos del bienestar cómo pueden costar cincuenta y siete millones de pesos se le hubieran encomendado mejor alguna institución bancaria que abrieran las los bancos y nos hubiera salido en los cuatro cinco millones de pesos que estaba planeado esto así que ahí hay mucho fondo de qué está pasando con el dinero del bienestar se supone que lo construyeron militares y que ellos los ingenieros y son más honestos y que son más eficientes pero bueno la realidad nos está indicando que no vamos muy bien en este asunto de los sobrecostos a obras como la refinería el tren maya y los bancos del bienestar bueno aquí en tabasco detuvieron a otro funcionario del gobierno pasado de arturo núñez está acusado de ejercicio ilícito de atribuciones y facultades era subdirector de recursos financieros en la secretaría de salud se le acusa por un desfalco de 74 millones de pesos la verdad que qué bueno que se esté buscando que estas personas paguen sus culpas y si pueden devolver el dinero sería lo mejor pero espero que no vaya a ser como el famoso helicóptero que se anunció muchos años de que nos costó 39 millones de pesos al pueblo de tabasco en el gobierno arturo núñez y que finalmente encuentran a dos culpables y que se les haya dado una condena de dos meses sin poder ocupar un cargo público eso fue la condena que les hicieron y con eso se concluyó el caso de 39 millones de pesos en el caso de este señor de la secretaria salud son 74 74 es casi el doble pues yo creo que le darán cuatro meses de sanción sin ocupar cargo público y del dinero a dios que les vaya muy bien esto es parte de lo que pasa en la justicia del gobierno de morena ellos tienen toda la documentación ellos tienen la el ministerio público ellos tienen a los jueces que pueden hacer que se cumpla la ley y que se rezarse el daño a los tabasqueños y vemos que verdaderamente no está funcionando y en este tenor también de la familia núñez estuvo por aquí el hijo del gobernador ex gobernador arturo núñez para promover la candidatura de ricardo monreal ellos son muy cercanos y bueno aprovechó para esculpar a su padre de todo lo que dicen de él dice que sí gobernó bien y ante esto que mucha prensa lo maneja de manera dolosa la verdad es que ya lleva práctica estamos en el quinto año del gobierno de morena en tabasco sus diputados su gobierno desde que eran candidatos hablaban mal del ex gobernador arturo núñez que lo actual secretario de gobierno hablaba de un desfalco de seis mil millones de pesos de arturo núñez bueno pues ya van en el quinto año de gobierno estos de morena y dónde están los seis mil millones de pesos dónde están que este señor es culpable y que están pagando sus culpas nada de nada así que si fuese culpable pues tan culpable el uno como el otro que lo está protegiendo así que nada que puedan seguir hablando los morenos si no actúan verdaderamente contra los culpables y bueno en estos gobiernos de morena los anuncios espectaculares pues ya saben que con frecuencia los dan que si van a construir aquí y que van a construir allá que por fin tabasco va a salir adelante que estamos muy mal por cierto bueno pues ya en esta semana el nuevo secretario de obras públicas salió a decir que los puentes de paseo sumacinta al country zona de nacajuca que se pensaba hacer ya no se va a poder hacer y que el otro puente que iban a hacer de méndez hacia gaviotas tampoco se va a poder hacer porque pues dicen que ya no es factible la verdad es que ya no deben de tener dinero que nunca fue factible estos puentes son solo sueños guajiros y que pues ahora se están retractando ya para que la gente se los quite de la cabeza que son obras que no se iban a hacer espero que muy pronto no vaya a salir el secretario de obras públicas a decir que fíjense que el hospital rovirosa que ya tenía dinero y ya tenía planes y todo ya no se va a hacer porque no les alcanza el tiempo o que el hospital de cárdenas que por fin iban a rescatar a cárdenas con el hospital que lo hicieron y fue un nido de corrupción pues ya tampoco lo vayan a hacer yo espero que no la planta potabilizadora de villermosa para que villermosa nunca más se quede sin agua pues ya se les está acabando el tiempo y no vemos claro que esté pensando este gobierno no sé si se está yendo en campañas el dinero o por corrupción o por ineficiencia no lo sé pero el dinero no se ve puros anuncios pero pocos resultados así que ahí va ahí va este gobierno ya casi terminando también y bueno hubo una inauguración del de un puente un puente pues bastante largo eh y se invirtió bastante dinero más de quinientos cincuenta millones de pesos si mal no recuerdo para unir al pueblo de Quintín Arauz en Centla y otras comunidades más y bueno se convirtió en un acto de campaña en favor del secretario de gobierno Dan Augusto veíamos un acarreo terrible de gente que bloquearon prácticamente la carretera muchos que iban de Salameros a querer saludar a Dan Augusto pues ya ni pudieron pasar porque ya estaba todo bloqueado de de camiones y combis y cuanta cosa y bueno este las alcaldesas de veras que hasta mal se vieron porque ahí iban con sus mantas que están a gusto con ya saben quién y que había una hubo una alcaldesa que hasta estaba practicando la porra en favor del del secretario de gobierno se supone que son alcaldesas que están para gobernar no para estar de porristas o solo que por porristas estén de presidentas municipales en este tiempo de la cuarta transformación de igual forma el gobernador ahí estuvo y claro este dijo que en Tabasco todos estamos a gusto pues posiblemente él esté a gusto y los que están de funcionarios de primer nivel del gobierno y las y las alcaldesas y los alcaldes pero la verdad es que cómo puede estar señor Merino Campos a gusto los tabasqueños si no hay empleos si no hay agua es un dinero que no le alcanza a la gente no hay medicina en el sector salud hay muchos faltantes próximamente lo comentaremos agua potable que 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 no llega a las casas en Tabasco después de que nos inundamos tanto la inseguridad que no cede un gobierno oscuro el de usted señor Merino que no informa nada que todo oculta en la información actos de corrupción que tampoco se juzgan y todo mundo se hace como tío Lolo cómo puede estar la gente a gusto pero eso sí que creen no sé quién salió a decir de los funcionarios de Morana decir pero no estamos haciendo campaña yo no conozco a ningún candidato que se llame a gusto hágame usted el favor como si estuvieran tonta la gente o qué rollo todos saben por quién están haciendo campaña o si como el alcalde de Zapata que manda a poner letreros que siga López pues si no es López los López Hernández puede ser López Gatell o quién va a ser pues son ellos los López los que gobiernan este estado los que se están auto haciendo campaña con sus alcaldes eso no tiene vuelta de hoja así que estos son actos anticipados de campaña esto es desvío de recursos públicos en favor de candidatos esto está violando la ley electoral son delincuentes electorales los actuales gobernantes de Morena que si tiemblan o no tiemblan lo que deben de tener es vergüenza para que se respete la ley en México y en Tabasco esto es lo que se tiene que hacer respetar la ley que no lo están haciendo y en un conocido bar de la ciudad de Villahermosa circuló mucho la nota de que un joven disparó su arma de fuego adentro del bar y luego fuera del bar la verdad es que se supone que hay gente de seguridad en los bares que tienen que estar checando que las personas no vayan armadas como entró armado este joven a ese bar poniendo en riesgo a cientos de jóvenes porque es un bar muy concurrido de es lo pues el que más acude la gente joven al a divertirse y bueno vean el riesgo tan grande de un cuate que pierde la cabeza y se pone a hacer disparos al aire gracias a dios no hubo ningún herido pero después que detienen identifican y detienen al joven resulta que es un joven muy cercano a los gobernadores de Tabasco o sea al secretario de gobierno y a Carlos Manuel Merino que hasta dicen que anda en un Ferrari paseándose por la ciudad un carro que vale millones de pesos y la verdad que uno dice bueno como un chamaco tan joven pueden tener un carro tan caro a que se dedica el papá o a que se dedica él en la cuarta transformación que tanto dinero están ganando está bien que les vaya bien pero ojalá y no sea por corrupción y queda la pregunta y esta es la seguridad que tenemos los tabasqueños así los jóvenes en fin hasta ahí nuestros comentarios y si hay alguna pregunta con mucho gusto dice que la asistencia de darwin montales arropado por raúl ojeda en el informe de marzo rosendo medina feligrana es señal de que se va a morena o lo siguen viendo dentro del trd otra como ve que dice el ICET ha otorgado licencia médica a Blancaen y Moreno justo en los dos en los días en los que se notificaría de las acciones por la impresión errónea de las boletas del IFC están buscando proteger o retrasar el proceso legal la otra como ve la declaración de Lili Tellez que tras descartarla como presidencial aseguró que México descarta al PRD como partido bueno empecemos con cuál con la nota nacional lo de Lili Tellez me parece muy desafortunado por parte del presidente del PRD Jesús Zambrano estar descalificando a candidatas o candidatos de otros partidos la verdad que eso no es correcto y la respuesta de Lili Tellez tampoco es correcta porque uno descalifica a candidatos y la otra descalifica a todo un partido así esto no puede ser yo les pedía a ambas personas que actúen con mucha responsabilidad se trata de que hagamos una coalición una alianza para poder vencer al mal gobierno que tenemos en México y bueno de esta forma no podremos llegar a buen término así que ambas personas tienen ahí errores en sus formas pueden tener su opinión pero en estas circunstancias con todo lo malo que que ha circulado de esta alianza la verdad es que hay que tener mucho recato mucha prudencia en las expresiones que hagamos en segundo lugar el ICET que es el Instituto de Seguridad Social de los trabajadores del estado que le está dando licencias a una funcionaria que está acusada de haber cometido el error de mandar a hacer boletas falsas pero que no se duda que también hayan hecho boletas para inflar la votación la verdad es que ahí el gobierno tiene la mano metida como lo dijimos en su momento el gobierno del estado tenía el control total del órgano electoral de tabasco desde ahí se maquinaron muchos fraudes muchas votaciones a favor de morena así que el gobierno y desafortunadamente el ICET también están metiendo la mano para proteger a esta persona y la están protegiendo porque desde ahí se están haciendo fraudes en el órgano electoral contra el voto contra la voluntad ciudadana por otra parte lo de Darwin González Ballina que fue fundador del PRD ya desde que hace algunos meses se presentó en la en un programa de radio con un grupo que se llama 19 de enero porque fue la fecha en la que desalojaron fuerzas de la policía y sobre todo delincuentes a grupos de manifestantes en contra del fraude electoral de Roberto Madrazo en mil novecientos noventa y cuatro bueno pues el diecinueve de enero fue la fecha que los desalojaron violentamente y por eso el grupo se llama diecinueve de enero lo más triste de este grupo diecinueve de enero es que no escuché que se pronunciaran en contra de lo que ocurrió el diecinueve de enero de mil novecientos noventa y cinco ahora que pasó el diecinueve de enero del dos mil veintitrés o fue muy tenue sus expresiones la verdad es que si están pensando en irse como parece ser porque ya uno más de su grupo que es carlos mario ocampo can un tiapaneco nuestro primer presidente municipal de tiapa pues ya ya renunció públicamente y ya se va a morena darvin es del mismo grupo y otras personas más yo pienso que van a llevar el mismo camino de que van a irse a morena que ya no tardan mucho además darvin lo entrevistaron hace poco y mencionó que a los candidatos que ve nada más vea los de morena no vea los de su partido así que si él no nos ve pues ya nosotros tampoco lo vemos en el prd no está en el prd hasta ahí gracias buen día a todos feliz semana del trece al veinte de febrero